Agradecer que nos acompañan a las ruedas de prensa que hacemos en nombre de Decorazón Azul y Negro y de la Barra de Fecha en Azul. En esta ocasión, es para invitarlos a ustedes y a todos los aficionados de los verdes blancos, aficionados del fútbol, la gente que antes acudí a los estadios para invitarlos a un partido que se va a realizar el día 29 de junio, sábado 29 de junio, en el estadio municipal. Partido de exhibición donde vamos a contar con una parte importante del plantel que conformaba los verdes blancos en la temporada 86-87. La intención es conmemorar la final que se realizó el 21 de junio en el estadio Azteca contra los Corregaminos. Vamos a tener a la mayor parte del plantel, ahorita mi amigo Mario les va a comentar que jugadores nos han confirmado. La intención es pasar un buen rato y recordar un buen rato y recordar. La existencia de los grupos de comunicación y bueno, la invitación está abierta para que cubran este evento. Algo que siempre hemos tratado de hacer dentro de la barra, dentro de nuestra organización, es hacer llegar a las nuevas generaciones la historia de la gente que conformó este mote, la gente que hizo que el nombre de Gallos Blancos fuera lo que es hoy en día y sobre todo que estas leyendas que muchas veces por ahí nuestros padres hablaban, es importante que estén cerca de nosotros. Hace un poquito menos de un año, en octubre del año pasado, editamos esta revista, la de Gallos Blancos de la barra de 81-87, donde hablábamos de partido a partido de todo este equipo porque por ahí solamente conocíamos desgraciadamente la historia del accidente cuando regresaban de la final, pero nosotros quisimos conocer todo el plantel completo, ver quién era la gente que conformaba la directiva como aquí Rubén Bautista que era parte de la administración de ese entonces y a partir de hacer la edición de esta revista nos encontramos con mucho material valioso como fotografías, camisas, carteles, hemerografía y montamos también un museo. Entonces nuestra intención, como fue tan buena la respuesta de la gente, era volver a hacer un evento parecido, pero siempre tratamos de innovarnos. Entonces la idea fue, ahora sí hay que juntarlos a todos, pero estaría bien que otra vez se encontraban dentro de una cancha, entonces hablamos ya con todos los cuadradores, los que están confirmados son los que aparecen en este cartel. También es importante hacerles de que este cartel lo hizo la gente de vinculación social de la UAC, que cuando ellos se enteraron de nuestro evento de la revista y del partido, se acercaron con nosotros para poder colaborar. Entonces la gente que está confirmada es Víctor Mañón, Alejandro Palomares aquí presente, Fernando Soria, Enrique Macario, que él viene de Aguascalientes, Sergio Violante, José Concepción Rajén de León, Cacho Alvarado, Víctor Manuel Coviarne, él es de Guadalajara, Enrique Macario, no, Víctor Mañones de Celaya, perdón, Enrique Macario de Aguascalientes, Jesús Martínez, el queretano, igual que Alfonso Salinas, Filos Laguno de Iguacuarto, Mario Cruz, Joel Anguiano, que él es de Romita, Guanajuato, y Chucha Martínez, que también es de León. Entonces todo este, excepto el portero J.J. Torruco, que ya empezó la temporada porque él trabaja para el entrenador de porteros para el Club América, entonces por ahí él no va a poder acompañarnos. Y bueno, creo que es muy importante que la mayoría de la gente de la barra, los aficionados, los medios de comunicación, se entienden de este otro tipo de cosas, no, que también de la barra se preocupan, no, de mantener viva la historia de Chupol Profesional y Querétaro. Y bueno, creo que sería todo y aquí Rubén Badoo Cortista, que fue parte de la directiva de México de Alejandro Palomares, que fue un jugador que estuvo todo este proceso, al igual que por ahí nos puede regalar unas palabras cercanamente de la intercambio. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, pues como les repito, es gratificante para mí y creo que para todos los muchachos he platicado con todos ellos y pues es una gran oportunidad que nos brindan aquí los muchachos para reunirnos y vivir con ellos, porque fueron cosas muy importantes que se vivieron y es increíble lo que han hecho estas personas aquí presentes, América y Mario, porque después de 26 años nos volvemos a reunir todos, pero la verdad es que en ellos hay mucha alegría, en los jugadores juntarse, convivir, porque en ese tiempo nos vamos a una verdadera familia y eso nos llevó a dar la final, por las causas que ya todos ustedes conocen, que no es todo el ascenso, pero creo que lo más importante es el convivir el día de mañana, el día de pasado mañana, para ahí puedan decirlo a medida de las personas que recuerden ahí con cariño a Egipto acá en Blancos, gracias a todos ustedes. La barra de corazón azul y negro creo que es gratificante, reconfortante, retroalimenta y por lo más importante el evento que ahora organizan, porque comentando con los compañeros que van a tener la oportunidad de asistir, ojalá, ojalá es que no se les atragice ningún contrativo para que puedan estar. He platicado con algunos de ellos y lo ven con mucha emoción, los que ya estuvieron por acá el año anterior, se fueron muchos con un sabor de boca impresionante y con los deseos de regresar y la gente que no estuvo presente por cualquier motivo, que se enteraron cómo estuvo el evento, también la verdad es que están deseosos de venir a Querétaro y encontrarse con ese ambiente de que nos recuerdan, nos recuerdan la gente adulta, la gente joven, la gente adolescente, nos recuerdan como gallos blancos de la Autónoma de Querétaro y eso eso es un ingrediente importante porque créanme que el partido que ahora organiza es de exhibición y que es también con algún beneficio, pues va a ser mucho muy, como les diré, de mucha motivación para los muchachos ahora, el problema va a ser, por ejemplo en el caso de Pobian, que yo no sé cómo le va a ser para venir, bueno ese no es el problema, ese no es el problema, más bien el problema va a ser para que se acuerde de dónde viene, ya tiene algunos años y está también con muchos deseos de empezar acá en Querétaro otra vez y en ese sentido pues no dejar caer este monte de gallos blancos, hay que recordar aquella temporada de 87 de muy gratos recuerdos para la afición queretana, en general para la afición queretana, pues es un equipo de segunda división que tiene el corregidor, es algo que se escucha, algo complicado, sin embargo así nos encontramos nosotros cuando salíamos a la cancha, ver la tiquilla con el estadio lleno impresiona, pero bueno, eso fue consecuencia de la familia que logramos crear como lo mencionaba a su vez y se unificaba un criterio entre directiva, entre jugadores, cuerpo técnico y afición incluso, era todo un círculo que no se cerró con esa tragedia que no se dio, pero lejos de recordar esa tragedia, yo creo que lo más importante es recordar el nombre de gallos blancos y recordar esa etapa, esa etapa de fútbol en Querétaro. Bueno, gracias, nuevamente, darle las gracias y aquí estamos otra vez para cumplir con ese compromiso. La información general del evento, este se va a realizar el sábado 29 de junio en el estadio municipal, la hora de entrada es a las 4 de la tarde, a esa hora vamos a tener un partido, un primer partido entre el equipo Diexa, el de la Coca-Cola, entre los integrantes de la barra, que es el de Azul, y a partir de las 5, 5 y cuarto, deberá empezar el partido principal del antel de gallos blancos en relación 87-87, contra el equipo de veteranos cruceidos de la línea independiente. Es importante señalar que el partido es a beneficio, el costo de entrada será únicamente donativo en especie, que puede ser un kilo de grano, cualquier grano, o alimentos enlatados, no perecederos, todos estos se van a donar a la Asociación Mexicana de Ayuda a Dinos con Cáncer, la AMAN, van a ser el destinatario de todo lo que se logra recolectar en el evento, y bueno, algunos extras que vamos a tener en el evento, pues evidentemente firma de autógrafos, con todos los jugadores, vamos a regalar un sticker conmemorativo en la entrada, y a toda la artesión le pedimos que lleven una playera blanca, que se va a hacer y grandear gratuitamente también en la entrada del estadio municipal, nosotros ya vamos a tener ahí todos los elementos, son las cosas de que llegue con su playera, no va a tener ningún voto. Eso sería todo, y bueno, agradecer que haya la mayoría de los grandes.